Mi sueño siempre fue representar a la UNAM siendo guía. Regresarle un poco de todo lo que me ha dado, como educación, amigos, vivencias, madurez. Siento que es muy bueno y agradecerle de esta manera. Hola, mi nombre es Anabel Morado Tapia, tengo 23 años, soy guía de corredores ciegos y acabo de terminar octavo semestre de la licenciatura en fisioterapia por parte de la UNAM. Yo empecé a ser guía de corredores ciegos en 2018 en un grupo que se llama Halcones, en Cuemanco. Posterior a ello ya ingresé a la licenciatura y busqué deporte adaptado y saber si había algún corredor que necesitara mi apoyo para ser guía y pues está Laila y así nos conocimos, hicimos clic. Es muy importante justo eso, que no solo te lleves bien dentro de la pista, también fuera para poder crear una buena homogeneidad y salir adelante y sacar las carreras. Creo que se necesita más que coordinación, se necesita un clic. A mí me da mucha satisfacción ayudar a los deportistas, cumplir sus sueños mientras puedo alcanzar los míos. A mí eso me encanta, me encanta, me gusta mucho, me llena. A mí lo que más me ha gustado del deporte adaptado es permitirme conocer personas y saber que todos tenemos nuestra historia, pero todos estamos en un mismo camino de mejorar y de trabajar por la inclusión. Concientizar un poco a la gente, tenemos que empezar a abrir espacios y ser parte del cambio me llena mucho, me gusta.